¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora solo quedo yo. Únete a mí. Es hora de vengar a mis hermanos y hermanas. Demuestra tu malía y los señores de hierro se alzarán de nuevo. Después del colapso no había guardianes en el mundo. Solo había señores de hierro. Inmortales, sin miedo, luchamos para proteger a los supervivientes de una era gloriosa. No luchábamos solo para recuperar la gloria perdida. Los señores de hierro querían un futuro para la humanidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchos conocen la leyenda, pero nadie sabe cómo murieron los señores de hierro. Para eso tendrías que haber estado allí. Para presenciarlo. Para recordarlo. Para entender que hasta los héroes mueren. Y que sobrevivir no siempre significa ganar. Ahora soy el único centinela. Y mi vigilia es eterna. Hasta el día en el que ese mal despierte de nuevo. Los señores de hierro ya no están. Pero la lucha está lejos de terminar. La casa de los demonios ha resurgido. Están hurgando en los centros de investigación de la edad de oro. Esto no es un simple saqueo. Es una misión. Al principio a la vanguardia no le preocupaba esto. No hasta que los demonios decidieron instalarse de nuevo en el cosmódromo. Los demonios están desplazando numerosos recursos a un área que lleva siglos en la oscuridad. Quizá parece lo normal en nuestro oficio. Pero... Lo más intrigante de todo esto es que el mismísimo Saladino ha dejado el estandarte de hierro para encargarse personalmente de la situación. Pero en vez de ir al cosmódromo, Saladino quiere que investiguemos un observatorio abandonado en las montañas. Es muy raro. Es muy raro. Si los caídos están avanzando hacia la cima, su objetivo debe ser el observatorio Vostok. ¿Qué interés pueden tener los caídos en una base abandonada? Cosas que... Es mejor dejar enterradas. Hay un teleférico cerca de tu ubicación. Úsalo para subir al observatorio. A ver... Asombroso. Nadie ha usado este trasto en más de 400 años. Con este recibimiento, no sé si podremos asegurar todo el observatorio. Hay un patio detrás del edificio. Si logras hacerte con el control de esa zona, podrás evitar que entreguen al templo de hierro. Al menos hasta que lleguemos nosotros. ¿Cómo? ¿Templo de hierro? ¿Como el estandarte de hierro? ¿Los señores de hierro? ¡Concéntrate! ¡Hay mucho en juego! ¡Cuidado! ¡Ya no me gusta el teleférico! ¡No resistiremos otro ataque como este! ¡Salta! No lo entiendo. Si lo que hay aquí es tan importante, ¿por qué la vanguardia no ha protegido el templo durante todos estos años? ¡Porque este lugar y sus secretos son asunto mío! Creo que no son pocos los caídos que hay aquí. Ni uno solo puede encontrar lo que yace bajo esta montaña. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un sirviente Un momento ¿Zepix Prime? Creía que ya lo habíamos matado Hay algo raro en las lecturas de energía No es de los caídos, pero está regenerándose ¿Regenerándose, dices? ¡Mata a Zepix! ¡Mátalo ya! Si ese sirviente es lo que creo que es Las puertas del templo no bastarán para contenerlo ¡Debes destruirlo inmediatamente! ¡No permitas que Zepix entre en el templo! ¡No permitas que Zepix! ¡Van отличandos! ¡No transmiten! ¡No spiritually ¡Vamos! ¿Tantas molestias para colarnos en un viejo templo? Los lobos viejos también muerden. Ciro, ¿cuál es tu posición? Estoy sobrevolando el área para comprobar que esté despejada. Muy bien hecho. El templo está a salvo. Ahora podemos. Ciro, localízalo. He detectado, espera. Múltiples impactos en la muralla en el sector 17. Están atacando la red de sensores. ¿Saben dónde está la SIVA? Oye, ve al cosmódromo ahora. Si Sepik se escapa, los caídos no serán el único problema. Lord Saladino, dijiste que los caídos sabían de la existencia de la SIVA. Pero no encuentro nada en la base de datos de la vanguardia. Eso es porque me encargué personalmente de mantenerlo en secreto. Los registros están en el templo de hierro. Vale, pero si los caídos saben todo sobre la SIVA, nosotros también deberíamos, ¿no? Lo que tienes que hacer es seguirle la pista a Sepik. Si lo encontramos, sabremos cuál es el alcance de esta infestación. Vale. No sé qué me da más miedo, el peche gigante o lo que sea que haya pegado un bocado a esa muralla. Soy Shiro. Vas a necesitar que alguien te cubra. Dirígete al cosmódromo. Tenemos que cruzar la muralla. Con la mayoría de Kells muertos, reunir a una flota como esta debe de ser casi imposible. Saladino, ¿habías mencionado una red de sensores? ¿Podemos usarla para determinar hasta dónde se extiende la ocupación? Los caídos no importan, Shiro. Encontrar a Sepik es lo único que importa ahora. Muchos caídos, pero ni rastro de Sepik. ¿Qué es esa estructura de allí? ¿Podemos echar un vistazo? Detecto unas señales extrañas. Es como lo que recubría a Sepik, pero es como si esta cosa estuviera consumiéndolo todo a su alrededor. Esto es la Shiba. Con la directriz adecuada, podría crear cualquier cosa que necesiten nuestras civilizaciones. En teoría. ¿La colmena? ¿Qué hacen aquí los de la colmena? No puede ser casualidad. He perdido todas las lecturas de la red de sensores. Hay una estación de control cerca de ti. Conéctate e intenta activar de nuevo la red. No hay problema. No hay problema. Vaya, el sensor está demasiado dañado para arreglarlo Un momento, podemos sacar los registros de la estación de control ¿Bastaría con eso para saber qué traman los caídos? Hazlo Algo muy extraño se nos acerca Estos caídos son distintos, están alterados con algún tipo de tecnología Igual que SEPIX Alterados o no, necesitamos los datos de ese sensor No me gustan estos nuevos y mejorados caídos He sacado lo que he podido de los registros del sensor Bien hecho, pero todavía tenemos que ocuparnos de SEPIX Ya no necesitamos al sirviente, Shiro He visto lo suficiente para entender Los caídos han empezado la producción de la SIVA Hemos establecido una base en el Templo de Hierro Reúnete con nosotros allí Los señores de Hierro creíamos que podíamos contener la SIVA Destruyendo la cámara donde la producían Estos caídos deben de haber iniciado de nuevo el proceso Tenemos que volver a la cámara y cortar el flujo de la SIVA de raíz Creo que tenemos que centrarnos en lo que sabemos Los caídos han tomado control de un búnker militar en las tierras pestíferas No enviaremos refuerzos a esa zona hasta que hayamos desactivado la artillería de los caídos Los caídos son un síntoma La SIVA es la enfermedad Bien, la vanguardia tiene tropas a la espera Pero hasta que desactivemos esos cañones no pueden salir del hangar Necesito que los inutilices Entendido Hay un vándalo muerto cerca de ti ¿Puedes escanearlo? Es un caído Pero su armadura está alterada Sus armas han sido modificadas Con mejoras cibernéticas La mayoría de las casas de los caídos tienen sectas dedicadas a este tipo de cosas Se llaman simbiontes Son bioingenieros piratas de la genética Oh no Es peor de lo que imaginaba Los simbiontes no solo están usando la SIVA para transformar este lugar Están usándola para transformarse a sí mismos Anda Los caídos han hecho algunas reformas Se están llevando el metal para hacer algo grande Espero que no lo usen para reforzar esos cañones Los caídos nunca habían hecho algo así antes Necesitamos más refuerzos Tú mismo dijiste que sería inútil mandar refuerzos antes de desactivar los cañones Además No están preparados para lo que les espera Pensé que la SIVA era una nanotecnología Pero esto es como si estuviera vivo Crece descontroladamente Estos demonios simbiontes usan la SIVA pero no pueden controlarla Son como críos con un juguete nuevo Yo no conozco ningún juguete que devore complejos industriales rusos Esos cañones fueron destruidos durante el colapso ¿Cómo han podido reconstruirlos los caídos? No han sido los caídos Quizá no Pero los caídos son los que dirigen esta orquesta La vanguardia los quiere desactivados Pues nosotros los desactivamos Cuanto más nos adentramos peor es la situación Me pregunto si podremos acceder a la cámara de la SIVA Detecto una gran concentración de SIVA escudando los cañones Con SIVA o sin ella Todos los escudos necesitan una fuente de energía Pero ten cuidado Hay algo extrañamente familiar en todo esto Claro Primero destruir estos generadores tan familiares Después cargarnos los cañones zombies de Shiro Los niveles de energía de los escudos están bajando Hecho El escudo se ha colapsado Todo despejado Los cañones están arriba Vea por ellos Si no supiera lo que se Diría que los simbiontes están intentando crear una cabeza de playa Algo de esta magnitud podría usarse para atacar la ciudad Parece que la SIVA ha reconstruido esos cañones desbaratados ¿Reconstruido? Busca un núcleo central de SIVA cerca de esos cañones Destrúyelo y conseguirás interrumpir el control de los caídos sobre el arsenal Prepárate Los caídos envían refuerzos No pares ahora Los refuerzos aéreos están a la espera Pero no pueden acercarse mientras esos cañones sigan activos Buen trabajo Nuestras fuerzas aéreas están en camino Mantén la posición hasta que lleguen Shiro No creo que esos refuerzos aéreos lleguen a tiempo Saladino Está ordenando a la SIVA que reactive los cañones ¡Funciona! Han pasado siglos y sigo sin aprender nada Shiro, ¿tus hombres pueden asegurar el área? Haremos todo lo que podamos Inténtalo, necesito a cría de lobo de vuelta en el templo Para evitar repetir los errores que nos han traído hasta aquí El guardián y yo tenemos que hablar de la derrota de los señores de hierro Quizá te parezca absurdo Pero hasta hoy no había comprendido que Ser inmortal no significa ser invencible No lo entiendo Cuando los espectros llegaron Los elegidos fuimos bendecidos con poder Pero no con sabiduría Los señores de hierro Buscábamos una solución a las miserias de la humanidad En vez de eso Encontramos la SIVA Soñábamos con usar la SIVA Para construir flotas, colonias Íbamos a convertirnos en los héroes que el viajero esperaba Pero pasó algo La SIVA se había perdido en el tiempo Cuando Tamerlan la encontró en el cosmódromo Pensamos que la misión se había acabado Que podíamos disponer de la SIVA Rasputín respondió Más de 100 señores de hierro entraron en las tierras mestíferas Solo 9 de ellos llegaron a la cámara de replicación Como habíamos sido elegidos por el viajero y la causa era justa Creíamos que la victoria era nuestra Hasta que la SIVA se hizo con el control Infectó nuestras armas Nuestra armadura Nos volvió unos contra otros Al final Jolder se dio la cámara con los señores de hierro dentro Para contener la SIVA Ganamos la batalla Los héroes murieron Y nuestros errores quedaron sepultados aquí Pero, ¿Rasputín sobrevivió? No nos enfrentamos a Rasputín Sino a algo que no sé cómo combatir Están usando la SIVA de formas que nunca imaginamos ¿Cómo es que los caídos saben más de la SIVA que los señores de hierro? Y, de hecho, ¿Dónde aprendieron tanto? No han dominado la SIVA todavía Es algo muy nuevo para ellos Ve con Tyra Ha estudiado los orígenes de la SIVA Si se puede saber cómo aprendieron los caídos Ella podrá decírtelo Investigando sobre la SIVA He descubierto un fenómeno inexplicable cerca de las instalaciones de Clovis Bray Eso está en las profundidades del territorio cabal No creo que los caídos hayan tenido mucho tiempo para experimentar en los laboratorios Cierto Pero nos consta que hay prototipos de la SIVA que nunca se han recuperado Podrían ser el eslabón perdido Lord Tamerlan también habló de los prototipos de la SIVA De acuerdo Sigamos por este camino Deberías estar cerca Puedo guiarte hasta los laboratorios Aunque necesitaremos investigar más para ubicar los prototipos de la SIVA una vez estés dentro Confío en nuestra cría de lobo Con su perspicacia Él encontrará la forma de avanzar No me cabe duda Eso de cría de lobo lo ha dicho por ti, ¿no? Porque si se refería a mí No tiene ninguna gracia No veo carteles anunciando la investigación de la SIVA Quizá hay alguna consola que nos ayude a orientarnos Veamos ¿Qué tenemos aquí? ¡Ja! ¿Quién iba a decir que encontrar peligrosos archivos de la Edad de Oro sería así de fácil? Hay una base de datos intacta en uno de los niveles subterráneos Por desgracia, mi información indica que debes descender hacia los niveles subterráneos Caer desde las alturas es nuestra especialidad ¿Quién se apunta a un saltito por el hueco del ascensor? Las puertas del ascensor deberían estar aquí En alguna parte Nada como unos pocos caídos muertos Nada como unos pocos caídos muertos Para saber que vamos por buen camino Ahí está Es el archivo de investigación de Bray Ahora debemos rebuscar entre los documentos Interesante Había múltiples prototipos Cada uno programado para cumplir una función distinta Uno para construir Mejoras víricas de armadura Vaya cosas Y aquí tenemos al ganador Diagnósticos cibernéticos Justo lo que los caídos necesitan Bueno, quizá más tarde Tenemos compañero Cría de lobo ataca de nuevo Taira, ¿los archivos de los prototipos bastarán para encontrar un punto débil en el control que tienen los caídos sobre la siva? Soy académica, no científica Pero no temas Shiro y yo nos encargaremos de no dejar ningún cabo suelto Tendrás forma de defenderte Cuando los simbiontes empezaron a usar la siva en sus sistemas Crearon una gran red para controlarla Del mismo modo que ellos desactivaron nuestra red de sensores Nosotros desactivaremos la suya Eso neutralizará la siva el tiempo suficiente como para que puedas entrar en el complejo de replicación Aquí es donde mis camaradas, los señores de hierro, sacrificaron sus vidas Debes detener el flujo de la siva de una vez por todas Cueste lo que cueste Hay muchos simbiontes entre tú y la cámara de replicación No bajes la guardia Los simbiontes han construido una fortaleza para proteger la entrada al complejo Con poco sentido común Decidieron usar el reactor en un antiguo petrolero como fuente de energía Esa será nuestra entrada Detecto un patrón energético muy fuerte cerca de nosotros Debe de ser el reactor Intercambiar las células de fusión debería bloquear la red durante algunos minutos Las defensas, la replicación, todo Bien, saca las células de fusión e intercambialas Tuquetear un reactor ancestral altamente inestable e infestado con siva Pan comido Vaya, que rápido Quizá, pero no durará mucho Sigue adelante El complejo de replicación de la siva te espera El plan de los señores de hierro era destruir el replicador que hay en la cámara de la siva La explosión de Jolder, por lo visto, solo lo dañó Cuando llegues, tendrás que terminar lo que ella empezó Eso no impedirá que los caídos usen la siva que ya tienen Hay muchas batallas en una guerra ¿Y ha sido eso? Saladino dijo que los caídos no podían controlar la siva Supongo que interrumpir su control sobre ella ha causado algunos efectos negativos No cantes victoria antes de tiempo Solo unos pocos conseguimos llegar al complejo de replicación Las defensas más fuertes de Rasputin ya habían asegurado el área Androides Androides Constructos Cosas que no había visto nunca No sintieron dolor Ni miedo Hasta ahora solo hemos visto caídos La última vez su presencia fue muy cercana Creo que intentaba comunicarse Pero no lo comprendimos ¿Cómo puedes estar tan seguro de que Rasputin no se involucrará una vez estemos dentro? La vanguardia sigue creyendo que Rasputin es un simple estratega Pero hace mucho tiempo que ya no lo es Cuando detengamos la producción de la siva ¿Qué lo haremos? ¿Qué pasa con los seres que la controlan? Tengo algunas pistas Parloteo de los caídos sobre un sacerdote simbionte chiflado que quiere ser dios Pero estoy de acuerdo con Saladino Los fanáticos pueden esperar Hay cosas más urgentes ¿Por qué nunca hay escaleras? Estás cerca del oscuro corazón de la siva Abre bien los ojos Hice todo lo que pude para proteger su tumba Pero sabía lo que ocurriría si alguien la encontraba Fuimos tocados por la luz Yo no sabía que alguien con los dones del viajero podía morir Hasta que murieron Encuentra el replicador y desactívalo Es la única forma de detener el flujo de la siva de una vez por todas Esas cosas que cuelgan Detecto ADN Son... Son humanas ¿Humanas? Es imposible Iniciando autodestrucción ¿Qué está pasando? No No puede ser Esa cosa está usando la armadura de los señores de hierro No ¡Suscríbete! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Y rápido! ¡Bien hecho, cría de Lobo! La shiva ha quedado erradicada. Y los señores de hierro por fin descansan en paz Vuelve al templo de hierro Te has ganado una recompensa El replicador de la SIVA está destruido Hemos encontrado esto Gracias, ella estaría orgullosa Hermanos y hermanas Nos reuniremos de nuevo Pronto Me los has devuelto Acércate En el pasado, solo los señores de hierro llevaban estas espadas Hay muchas en nuestra armería Pero esta es nueva Es tuya, cría de lobo Contigo empieza una nueva generación De señores de hierro Desde el día en que tu espectro te encontró Tu luz nos ha guiado Has defendido la ciudad de las peores amenazas de la oscuridad Acción, Crota, Oryx, Axis Cuando oigas la llamada Lo harás de nuevo Los niños de la ciudad se cuentan tu historia entre ellos Jugando a ser guardianes Se vuelven más valientes Y más fuertes Cada vez que la oyen Ya no tienen Miedo Les has enseñado a tener esperanza Y a mí También Nos has guiado Hacia una nueva era Una era de triunfos Y recuerdos Hoy Mañana y cada día Tú luchas por nosotros Luchas por el viajero Luchas por los que huyeron de mil naciones distintas Y vinieron a refugiarse aquí Te lo agradecemos, joven Y no lo olvidaremos Nunca Luchas por los que huyeron de mil naciones distintas Y no lo olvidaremos Luchas por el viajero Y no lo olvidaremos Y no lo olvidaremos Y no lo olvidaremos Luchas por el viajero